Si enamorado, enamorado, pero que mala suerte la mía Una chica de mi barrio le diste que la quería Y ella me aseguró que conmigo se casaría Me comencé a preparar porque yo me iba a casar Los platos mandé a comprar y el terno a confeccionar Los platos mandé a comprar y el terno a confeccionar Que mala suerte la que tuve yo Que hasta a mí no